Esta es la sala de ordeño que cualquier explotación profesional de ovino necesita. Esta es una sala de ordeño 2x40 con 80 puntos en línea baja, que además tiene la electrónica completamente resguardada en la parte superior, mediante cabinas de acero inoxidable, y en la parte inferior, bajo el suelo del ordeñador, donde se encuentran los medidores y electrónica de pulsación. El punto de ordeño consta de unos MPCs conectados a ordenador, sistema MPC 580-680, y la unidad de ordeño es TF100 con pezonera S200. El colector TF100 es un colector con tecnología Top Flow, con una alta capacidad de absorción de leche, que además tiene su correspondiente válvula de corte para que la retirada sea muy efectiva. El conjunto pulsador EP100B, que se encuentra en la parte de abajo, colector TF100 y pezonera S200, permite que el ordeño que Delaval efectúa en sus instalaciones sea el más rápido que uno pueda encontrar. Nadie más que Delaval puede ordeñar a 180 pulsaciones por minuto con una relación de pulsación 60-40, para que el tiempo de ordeño y la extracción de leche de la uva de las ovejas sea la mejor posible. Con el Comfort Start el inicio de ordeño es muy sencillo. Bien, ahora nos encontramos en el túnel de servicio. Estamos exactamente bajo el suelo de los ordeñadores. Aquí nos encontramos con todos los equipos electrónicos de la sala. Tenemos los pulsadores, tenemos los medidores, tenemos válvulas de corte y de servicio para el ordeño. Desde la sala de ordeño se comunican los tubos de transporte de leche a través de un orificio por cada punto. Desde allí baja la leche a cada uno de los medidores. La leche circula desde los medidores hasta la unidad final a través de los tubos de leche de sala. En este caso tenemos dos laterales. Al ser una sala 2x40-80, tenemos el equivalente a dos salas, una en la izquierda y otra en la derecha, con un anillo en cada uno de los laterales. Desde la unidad final, lugar al que llega la leche de todos los puntos de ordeño de cada lateral, nos encontramos con la bomba de leche, su filtro correspondiente y el transporte que va a ir por la conducción de leche hasta la sala de tanques. El lavado de una sala tan grande como esta solo se consigue con equipos como los que tiene de lavar la lavadora C200 y el sistema de inyección de aire y agua mediante el sistema de trombón. El trombón lo que hace es inyectar aire y agua en ciclos provocando turbulencias en el interior del anillo de transporte de leche. De esta manera se consigue la más perfecta limpieza. Bien, ahora nos encontramos en el local técnico, la sala de máquinas, adjunta al túnel en el que se encuentran los medidores de la sala de orden. Desde la lavadora ponemos en marcha la instalación y programamos el lavado. Desde aquí vemos que tenemos los detergentes, se dosifican y se hacen los ciclos necesarios para que todo quede en perfecto estado al final del ordeño. En la sala de máquinas nos encontramos también con las bombas de vacío. Una sala de 80 puntos como es esta tiene una alta demanda de aire de vacío. En este caso, para cumplir con las necesidades, tenemos dos bombas de 3.000 litros cada una, tipo glóbulos. Estas bombas tienen la característica fundamental de tener un bajo mantenimiento. No consumen aceite y lo único que necesitamos para que funcionen correctamente es utilizarlas con los variadores de frecuencia que harán que funcionen los motores exactamente lo necesario para suministrar lo que en cada momento se necesita en la sala. Nos encontramos en la sala de tanques. La leche que viene del túnel desde las unidades finales llega aquí a través de este hueco de comunicación. La leche que viene del túnel pasa primero por un prefiltro y por un pre-enfriador de placas. Lo que se consigue aquí es reducir la temperatura de la leche desde 37 grados a 21, solo con agua de la red. La leche pasa entonces para completar su enfriamiento a uno de los tanques de XCE de 8.000 litros con lavadora T10 para completar su enfriamiento hasta los 3,5 grados. La leche que viene del túnel pasa siempre en el quinto. La leche que viene del túnel pasa 두드PO.